Los toros de Nuevo Laredo buscan conseguir la victoria. Acompaña al equipo en los próximos juegos contra Correcaminos Watt. La cita es el 10 de noviembre a las 8.30 de la noche y el 12 a las 5 de la tarde. Las mejores jugadas del deporte ráfaga se vivirán en la duela del Poliformula F. No te pierdas estos emocionantes juegos y alienta al equipo de casa. Todos somos toros. Gobierno de Nuevo Laredo. Más modernidad. ¡Gracias!